Y seguimos con este ritmo que les traemos a mi compadre, el ritmo que les traigo desde San Juan Colón y Zúcar de Matamoros, Puebla, el número uno de la Miseca Poblana, estilo 3-3. ¡Juego, juego, juego! ¡Venga, venga, señoras y señores! ¡Este nos ha cambiado! ¡Que dice así! ¡Y a sacar el toro de ese rolo! ¡Como los toros, compadre, como los toros! ¡Échale! ¡Y dice! ¡Como los toros, compadre! ¡Y arriba las mujeres! ¡Chiquititas! ¡Echale! ¡Viva ¤ зас麺a! ¡Como los toros! ¡Como los toros! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Echale esta batería! ¡Esta batería de Aguilurco! ¡Como somos Puebla, lo podemos hacer! ¡Y que chula es mi Puebla! ¡Y que chula sus mujeres! ¡Todas las chinitas pobladas! ¡Un saludo de parte de todos sus integrantes de estilo 3! ¡Allí en la batería de Copa de Roberto! ¡En el bajo Arturo! ¡En el acordeón Miguelito! ¡En la tambor y percusiones Alfredo Elcoquis! ¡Nicho Hernández en la primera voz! ¡Uriel Rodríguez en el bajo sexto y teclados! ¡Y en el saxofón el maestro Adelco Hidalgo! ¡Desde Meritito todos poblados! ¡Diferentes localidades pero puro Puebla Raza! ¡Y solamente por aquí hay un colado! ¡Su servidor Raúl Morales también en la primera voz! ¡Desde Morelos! ¡A su Chiapa Morelos! ¡Estamos para servirles! ¡Y dice así para ustedes mi gente! ¡A batería! ¡A batería! ¡A batería! ¡A batería! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita lo ponemos con cuadrito. Más vale tarde que nunca. Mientras que este que no. Salusita. Y Echa de Primo. Y Echa de Primo. Y Echa de Primo. Estamos bailando porque tenemos muchas peticiones, tenemos al 100% curano, cuando era pobre y murió la flor. Y otros temas más que vamos a complacer al público, porque para eso estamos, para complacerlos mi gente, no para tocar lo que nosotros queramos. Así es que, ¡vengan compañeros! ¡Ajelina Riega! ¡Ajelina Riega! ¡Ajelina Riega! ¡Órale! ¡Ajelina Riega! 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 Gracias.